En estos nuevos quirófanos, el área es espaciosa, la iluminación con LED, el aire que respiramos con filtros HEPA, sabemos que no va a haber partículas que van a producir infecciones en las pacientes en el aire. La última tecnología en todo, en iluminación, la amplitud que tenemos nos da una gran tranquilidad y sabemos que cuando planeamos una cirugía se va a realizar con todo el éxito posible y el paciente va a salir satisfecho y nosotros vamos a estar muy contentos de haber realizado un procedimiento exitoso.